Hola, bienvenidos a un vídeo más. Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy les quiero mostrar las plantitas que están en floración. Este no va a ser un tour así completo de todo el jardín porque aún no está terminado, falta mucho que hacer. Así es que únicamente les voy a mostrar las plantitas que están ahorita en esa floración tan preciosa en esta primavera. Recuerden que si este vídeo les ha gustado, por favor dejar dedito arriba que es muy importante para el canal. Así que comencemos. Muy bien, por aquí tenemos la primera que es este hermoso cractopétalo un paraguayense. Que bueno, no tiene mucha floración, pero aquí me ha regalado sus florecitas. Ya casi está por terminar su floración, así es que dije voy a grabárselas ahorita para que la vean. Y pues este es mi cractopétalo un paraguayense. Aquí continuamos con este precioso geranio que la verdad estoy impresionada. Porque yo he comprado geranios mucho tiempo atrás, pero pues no se ha logrado, no he logrado que se adapten. Y la verdad este año con este geranio puedo decir que sí me está yendo bien. Este es un milagro, la verdad que sí. Estoy muy contenta porque ha crecido. Cuando yo lo compré estaba más pequeñito, traía unas florecitas, pero se las recorté. Y esta floración me la ha dado hoy que está con mis cuidados y se ha puesto mucho más bonita. Así es que estoy muy contenta porque ya voy. Bueno, de momento me está yendo bien con este hermoso geranio. La verdad es que tiene un aroma súper rico. Miren qué preciosa. Ahí está en su floración. Este es un color rojo muy, muy precioso. Espero que siga así y que siga aún más hermoso. Porque la verdad es que los geranios me encantan, me atraen. Pero pues no, no se me daban. Así es que dije, yo no me voy a dar por vencido. Yo voy a seguirlo intentando. Y aquí voy, poco a poco, aprendiendo. Estoy aprendiendo con los geranios. Vamos con la siguiente. Que es esta preciosa Echeveria Lilacina. Miren, ahí está. Ha estado lloviendo, así es que está un poquito manchada del agua. Pero aquí está su hermosa floración. Miren, qué preciosa. Y tiene su florecita. Muy, muy linda. De la Echeveria Lilacina. Y ahí está. Esa maceta que ya necesita también su trasplante. Porque he estado sacando muchas hojitas de abajo. Porque ya el sustrato está bastante viejo también. Así es que pronto lo vamos a estar trasplantando. La siguiente es esta Echeveria Blue Atol. Miren esa floración tan hermosa. A mí me encanta ese color. Miren. Díganme si no es preciosa. Qué belleza, miren. Y ahí está cargada de hijuelos. Una sobreviviente. Igual está un poquito ahí llena de agua que ya se la vamos a retirar. Pero, miren. Está preciosa. Pero lo que yo quiero que ustedes disfruten es esta hermosa floración. Miren qué linda. Preciosísima. Por aquí tenemos a esta otra preciosa. Que les voy a dejar el nombre en la pantalla. Porque ya me lo dio una de mis suscriptores. Pero pues la floración no ha abierto. Todavía está en proceso. Pero igual se las quería mostrar. Por aquí tenemos la otra. Que también se les voy a dejar el nombre en la pantalla. Porque igual la misma suscriptora me la dio. Y miren. Pues aquí está esta preciosa floración, miren. Muy bonita. Y por aquí trae más. Miren. Por ahí trae otra varita floral. Y ahí está esta preciosura. Muy, muy preciosa. Las siguientes son estas preciosas petunias. Que aquí tenemos de color morado. Miren. Muy hermosas. Tenemos de color blanco. Estas son de semilla. Estas yo las sembré por semilla. Y ahí están, miren. Muy bonitas. Miren. Miren qué preciosura es. También está este otro color, miren. Tres colores en una sola maceta. La siguiente es esta. Esta es una. Ay, se me olvidó otra vez. Bueno, igual le voy a dejar el nombre en la pantalla. Esta me la regaló mi padre hace dos años. Y nunca me había florecido. En uno de los videos donde salgo ahí con él. Ahí mismo me la dio. Ya fue como hace dos años. Creo que fue el primer video. Por aquí ya está. Ya se marchitó. Dio cuatro florecitas. Y la verdad es que, bueno. Después se la retiramos. Por aquí tiene otra. La verdad es que no me había florecido nunca. Yo decía, ¿por qué no me florece? Y hasta hoy que decidió regalarme cuatro florecitas. Y está cargada de higuelos. Miren. Por ahí tiene muchos higuelos que me gustaría que uno de ellos me regale más flores. Porque me encanta esta flor. Esta florecita tan preciosa. A mí me encanta. Me fascina. Por aquí tenemos esta margarita. Que esta flor ya está pasando. Miren. Cuando ya la flor está pasando. Se va haciendo así toda feita. Como ha estado. Bueno, ahora estuvo lloviendo también. Y estas florecitas ya están viejitas. Pero espero que se seque. Para cortarla y guardar la semilla. Pero miren. Este color blanca. Este fue un regalo de mi esposo. Miren qué preciosa. Pero por ahí trae muchos botoncitos. Ya solo es cuestión de que salga un poco más el sol. Porque pues el sol no me ayuda mucho. Porque no ha estado saliendo mucho últimamente. Y ella sí requiere de sol directo para esa floración tan perfecta. Por aquí tenemos esta begonia. Que también este fue un regalo de mi esposo. Pero miren cómo ha crecido. Para los que vieron el video en el canal de blog. Cuando la trasplantamos. Si no lo han visto. Pueden pasar al canal de blog. Que por ahí lo van a encontrar. No estaba así. Estaba creo que un poquito más pequeña. Ya se llenó la maceta. Y no tenía tanta floración como ahora. Pero miren. Ahora sí tiene muchas florecitas. Esta begonia al tiempo del frío como que no dura. No le gusta el frío. Bueno a menos aquí donde nosotros estamos. No nos dura de un año para otro. Es raro. Si acá hace unos pedacitos pueden brotar. Pero crecen como muy pequeñitos. No me gusta. Pero igual todos los años siempre se está vendiendo. Porque las venden para primavera. Porque dura primavera. Verano y prácticamente el otoño. Miren qué preciosa. Ha crecido bastante. Por aquí tenemos a estas otras petunias. Que son las petunias que estaban en recuperación. Que ya se recuperaron. Miren. Estas son las que sembré yo. Cuando estamos haciendo el proceso de recuperarla. No sé si recuerdan que les sembré unas ahí. Que las hice por semilla. Pues es esta. Ya crecieron bastante también. Las de color blanco. Y estas de color tan precioso. Son las que se estaban recuperando. Que sobrevivieron a esas heladas tan feas que hubieron. Miren cómo están. Súper grandes. Miren. Miren todo lo que han crecido. Se acuerdan que eran unos pedacitos que estaban brotando. Pues miren ahora esos pedacitos. Cómo están. Hermosísimos. Ya se los voy a mostrar del otro lado. Para que vean cómo están de grandes. Miren. Así es como están de grandes. Y por aquí tenemos a las otras. Miren qué preciosas. Así es que miren cómo se han puesto estas bellezas. Bien grandes. Y ya bien recuperadas. Por aquí tenemos esta otra. Que esta es una. Ay no me recuerdo el nombre de esta. Pero ahí se lo voy a dejar en la pantalla. Esta atrae muchísimo. A las abejas. Mariposas. Y todos esos animalitos. Ve de beneficio. Para el jardín. Miren. Miren qué preciosura. Miren por ahí andan. Una hormiguita. Yo a estas así no les pongo nada para. Para las plagas. Porque. Pues esto lo que hace es llamar un poquito de plaga. Para que esos insectos que benefician al jardín. Lleguen ahí y se coman esa plaga. Eso es lo que tengo entendido. Así es que yo no uso nada. Nada más darle mantenimiento a la plantita. Que esté bien fortalecida. Bien alimentada. Y miren. Qué belleza. Y por cierto también esta es una sobreviviente. Que en el video donde estuvimos haciendo la recuperación de las plantitas. Estuvimos haciéndolo con esta. Y les mostré yo. El proceso. La estuvimos trasplantando. Estaba un poco triste. Pero hicimos todo ese proceso. Que para los que no lo han visto. Ahí donde está la letra. Ahí les voy a dejar los dos videos. Porque lo hice en dos partes. Para que vean todo lo que yo hice. Para que se recuperaran. Y miren cómo está. Está hermosísima. Por aquí les quiero mostrar esta otra. Miren qué belleza. Esta es una bugambilia variegada. También fue un regalo de mi esposo. Qué preciosura. ¿Qué les parece? Miren qué linda. Sus florecitas. Miren. Qué belleza de planta. Dios mío. Miren. Se dice que la flor original. Es esta cosita. Que tienen ahí. Que estos no. No sé. No me recuerdo. Son hojitas. Algo así. Pero que cambian de color. Y van formándose. Como si fuera una flor. Y así es como se ve esta preciosa. Por aquí tenemos esta otra. Que les voy a dejar el nombre. También hay una pantalla. Que tiene este color tan hermoso. Parece de esos dulces. Que es de navidad. Esta. Sobreviviente también. Que esta fue rescatada también de ese frío. Tan intenso. Se quemó bastante. Y qué bonita. Qué curioso cómo empieza a salir. Y nada más me quedaron estos pedacitos. Que rapidito estuve actuando. Para rescatarlos. Y miren. De la forma en que agradecen las plantitas. Ay qué preciosa. Y por aquí tenemos otra de las mismas. Pero de diferente color. Que también. La estuvimos. Disculpen aquello que el perrito estaba comiendo. Que también la estuvimos rescatando. Ahí también hice el proceso. Que por cierto. Esta es una de las que. Con la que estuvimos ahí. Haciendo todo el proceso. Y ahí pueden verla como estaba. Y pueden verla ahora. Observen. Cómo está llena de flores. Miren. Ya se llenó la maceta. Y eso que. No sé si recuerdan. Que la pusimos en una maceta grande. Y la llenó rápido. Estas florecitas secas. Yo se las retiro. Y las coloco ahí. Para que no estén más. Y miren. Ya se llenó la maceta. Miren qué belleza. Y tiene una flor muy bonita. Es un poco problemática. Para la plaga en verano. Muy llamativa. Para la cochinilla algodonosa. Para la época de verano. Y para el pulgón. Pero. Igual. Yo le coloco tierra de diatomedes. Y eso es lo único que le he colocado. Y sí. Ha funcionado. Porque aquí está. También. Yo soy sobreviviente del frío. Dígale. Se puso bien. Triste. Pero ahí está. Miren. Se neció. Que esté también sobreviviente. Y miren cómo está. Observen ustedes. Miren. Un poco más. Y esto. Ya llega. Al suelo. Y se preguntarán. ¿Por qué lo estás mostrando? Si no tiene flor. Claro que sí. Miren. Por aquí está la florecita. Apenas se empieza a abrir. Todo esto es así. Son las flores que ya vienen. Por ahí trae más. Por aquí trae otra muy pequeñita. Aquí trae otra. Por aquí trae otra. Y trae ahí sus varitas florales. Así es que quise mostrársela. Porque igual. Sí está en floración. Va comenzando. Pero ahí va. Por aquí tenemos pensamientos y violas. Que estas. La verdad que yo no creí que fueran a durar tanto. Porque ya está un poquito calientito aquí el clima y el calor no les gusta. Y. Yo lo que hice fue trasplantarla aquí. Y siempre a veces vengo a darle mantenimiento. Retirar todo esto que se ve así seco. Miren. Todo eso seco. Porque igual viene brotando. Miren. Por ahí trae nuevos brotes. O sea que se secan unos pedacitos. Pero de ahí mismo viene brotando. Florece. Y así ha estado. Miren. Miren. Estas son cosas diminutas. Estas son las violas. Miren que chiquititas. Aquí ustedes las van a ver grandes. Pero esto es pequeñito. Y por aquí. Los pensamientos. Precioso. Estas para el tiempo al frío. Pues sí. Se pusieron hermosas. Pero ya cuando sintieron la calorcita. Empezaron los problemas. Pero igual. Hicimos el mismo proceso que las anteriores. Y ahí están. Regalando florecitas. Muy preciosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!